¡Horra! 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 Una tarde, una nube comenzó a tan clarezor Y un milagro de colores por allí que apareció El arco iris perdió, llenando todo el color que apareció ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno que es! ¡Ah! ¡Qué bueno! 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 Una tarde, una nube comenzó a tan clarezor Y un milagro de colores por allí que apareció ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Horra! ¡Horra! Ustedes con abundancia! ¡Ah! Morena a 04 ¡ Parlamentar a 04 Soy todo, todo, el arco iris que evitó, llenando todos los dedos, que apareció. Es un pecado, es un sinado, es una rica en el cielo. Gracias.